¡Ey! ¡Qué loque chavales! Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy os traigo un timelapse de cómo construimos un KFC gigante. Si aún no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita para muchos más vídeos y ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!